Saludos amigos y bienvenidos a este nuevo espacio para que ustedes puedan conocer más sobre Android. Mi nombre es Fragus y esto es Androides. Los temas para hoy son sitios en internet donde ustedes pueden encontrar información sobre Android, qué ambientes de desarrollo ustedes pueden utilizar para hacer aplicaciones para Android, y por último, noticias de la semana. Si usted es de las personas que quiere iniciarse en el mundo de Android, es muy importante que usted cuente con las fuentes de información correctas. Por ello, le recomendamos que usted se dirija primero al sitio oficial de Android que es developer.android.com. Ahí usted va a encontrar toda la información relevante sobre este sistema operativo y cómo desarrollar aplicaciones para él. Le recomendamos primero que se dirija a la pestaña de DevGuide o Guía de Desarrollo, y ahí lo van a dirigir inmediatamente a toda la parte introductoria de Android. Ahí usted va a poder encontrar el link donde usted puede bajar el SDK de Android. Qué pasos seguir para poder instalarlo en Eclipse, que es por ahora el IDE, ya vamos a hablar más adelante, el IDE soportado oficialmente, y cómo instalar el plugin. Ahí usted va a encontrar cómo poder instalar el plugin en él. Y por último, todo lo que usted ocupa para poder ejecutarlo, depurarlo, y después tener el resultado final de una aplicación para su dispositivo. Una vez que usted se familiarice con el sitio oficial de Android, es muy importante que empiece a buscar otras fuentes. La segunda fuente que le recomendamos es, obviamente, google.com. Y no lo digo en broma. No lo digo en broma porque siempre tendremos primero a hacer preguntas a aquellas personas que conocemos, y a veces no nos tomamos el tiempo necesario para buscar. Así que tienen ya una fuente gratuita de información, que es google.com, y ahí van a encontrar muy probablemente a otras personas que se hayan hecho la misma pregunta, y que ya inclusive hayan encontrado la respuesta a esa pregunta. Y finalmente tenemos también Twitter, que es una fuente de información, tal vez no como para buscar, pero sí como para ir sondeando aquellas noticias y aquellas informaciones que la gente comparte. Y esto me recuerda que les puedo compartir algunas, bueno, no compartir porque no son mis cuentas, pero les puedo dar a conocer algunas de las cuentas que yo personalmente utilizo para estar sondeando y para estar siempre al tanto de las noticias de Android. La primera, obviamente, va a ser arrobaAndroidDev, que es la cuenta de Twitter de los desarrolladores de Android. Después está arrobaRetomeyer, que es la cuenta del autor, uno de los autores del libro de desarrollo para Android. Román Guy, que es uno de los ingenieros de Android de Google. Y también tenemos las cuentas de los fabricantes de teléfonos, que es arrobaHTC y arrobaEriksonLabs, que más que el desarrollo de terminales, esta cuenta es como el departamento de investigación y desarrollo de Ericsson. Y por último también tenemos otros developers o fabricantes, más bien de dispositivos de Android, que como es Motorola, y la cuenta es arrobaMotoDev. Ahora vamos a hablar de los ambientes de desarrollo que hay disponibles para Android. El primero que tenemos que hablar, obviamente, es Eclipse, pues es por ahora el único ID que es soportado oficialmente por Google. Eclipse fue un proyecto que se inició en IBM Canadá y que ya se convirtió ahora en un proyecto open source. Su popularidad trasciende a otros lenguajes como PHP, CS++ y Ruby. Por cierto, como dato curioso, el nombre de Eclipse no viene de un doble sentido hacia una de las competencias de IBM que en ese entonces era SON. Por aquello que hayan escuchado de ese mito urbano no es cierto. Para poder utilizar Eclipse, tiene que seguir los pasos que le indican en el sitio oficial de Android como ya le habíamos comentado anteriormente. Simplemente es bajar el SDK, instalarlo, configurar su sistema operativo de acuerdo a las instrucciones. Después ya puede usted bajar el plugin para Eclipse, configurarlo y ya está listo para utilizarlo y crear sus proyectos en Android. Ahora podemos hablar de NetBeans. NetBeans es otro proyecto open source y es otro ID muy conocido en el ambiente de Java. En este caso, como no es un ID soportado oficial, ustedes tienen que bajar un plugin de terceros para poder utilizar Android en NetBeans. Para ello tienen que dirigirse al sitio del plugin, del desarrollador del plugin que es www.nbandroid.com. Obviamente viene de NetBeans Android. Y aquí les vamos a explicar un poco los pasos que requieren para instalar el ID. Para instalar el plugin en NetBeans, primero se van al menú de Tools o herramientas. Luego van para Plugins. En eso les va a aparecer una pantalla con diferentes pestañas. Ahí seleccionan la que dice Settings o Configuración. Presionan el botón Agregar e ingresan la información requerida. Luego van a Plugins Disponibles y lo instalan. Van a tener que aceptar el acuerdo del plugin y probablemente les salga una ventana indicándoles que no está firmado. Le dan a Aceptar y ya tienen instalado el plugin en NetBeans. Como tercera opción les recomendamos también IntelliJ. IntelliJ es desarrollado por la gente de JetBrains. Tiene una versión pagada y una versión gratuita y exportada por la comunidad. La ventaja de IntelliJ es que a partir de la versión 10, si no me equivoco, ya soportan Android. Y ustedes lo único que tienen que hacer es configurar donde se encuentra localizado el SDK. Para ello tienen que seguir los siguientes pasos. En el caso de IntelliJ, tienen que agregar la nueva plataforma cuando van a crear un proyecto. Ahí les va a aparecer el target y probablemente no lo tengan configurado. Para eso agregan uno nuevo presionando el botón New o Nuevo. Donde les aparece una ventana donde les pide ingresar la ruta donde está instalado el SDK de Android. Luego aparece una ventana para que ustedes seleccionen la versión de Android como target del proyecto. Desde manera similar a NetBeans, si quieren agregar otra versión tienen que repetir los pasos. Para los fanáticos de los custom ROMs, Cyanogen, uno de los Aftermakers más famosos de la escena del módem, ha liberado su versión 7.0. Lo más relevante de esta nueva versión es que se basa completamente en Android 2.3, conocido también como Android Gingerbread. Pero se mantienen todas las características conocidas y llamadas de la versión 6. Si usted quiere saber si su dispositivo Android soporta este ROM, visite el sitio web de Cyanogen, www.cianogenmod.com, en el apartado de dispositivos, con la lista oficial de aparatos soportados. Yo tendré que esperar porque mi Xperia X10 no está en la lista todavía. Otra muy buena noticia que nos da Samsung es que recientemente anunció que les va a dar la actualización a Android 2.3 o Gingerbread a su modelo Samsung Galaxy S. Además, también anunció recientemente que va a liberar el código de esta nueva actualización. Monodroid o Mono for Android ha liberado su versión 1.0 finalmente. Para aquellos que no conocen el proyecto Mono, es una iniciativa open source que utiliza el framework de .NET para desarrollar aplicaciones cross-platform. Esta iniciativa es apoyada por Novel. Para aquellos que desarrollan en .NET y que quieran desarrollar para Android, ya lo pueden hacer. Aunque me imagino que muchos ya están ahora enfocados en desarrollar para Windows Phone 7. Bueno, ya llegó el momento para despedirnos. Esto ha sido bastante divertido. Espero que les haya gustado. No olviden poner sus comentarios aquí abajo. Y estar en contacto con nosotros. Pueden enviarnos sus consultas y dudas a la lección de correo electrónico que también está aquí abajo. Aquí también abajo podrán encontrar todos los links de las noticias y de todo lo que hemos hablado en este momento. Así que se despide Frago de ustedes. Nos vemos hasta la próxima. Pura vida. ¡Gracias!